Yo y la hermana mía podíamos pelear, pero si alguien viniera a pelear con ella, me veía de frente. No, es obvio que no te va a ver de espalda. ¿Te ha contado de dónde paga? Tú sabes lo que quiero decir. Mente podría. Mente podría. Cuidado. Mente podría. Quiero hacer espalda. Mente de granada. Quiero hacer espalda. Mente de granada. Mente sin juicio. Tú sabes lo que yo me refiero. Mente sin juicio. Vete el malo. Vete, 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 vete. Bueno, güey. Vete, soy vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete aquí. Vete, vete y cué en la tejeta. Y revivo en ahí mismo. La de Randy atrás. La de Randy atrás. La de Randy atrás de ti. Y yo, ¿y yo en las camionetas ahí arriba no? Sí, sí. La mía estás arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale ya! ¡Vale ya! Aprovecha que están peleando por nosotros ahí Hay que bajar, no se quieren parar, no se quieren parar Hay uno apuntando, hay uno apuntando, hay uno apuntando El que estaba apuntando está en blanco La zona Subamos aquí Wow, la de chingekis me dañó Hay gente más ahí, en el lado de la piedra ¡Ey, diabos! No se quiera no falla la creta ¿Está andado? Rondi, está andado ahí No se quiera estar andado, tranquilo Tranquilo, no le maten a dormir No le maten a dormir, diabos Se pusieron a rematar y no lo sé Ahí, ahí, ahí Aprovecha Remátale al amigo Remátale al amigo Déjame yo buscarse a nadie Hay uno que va para allá arriba El guineo, que estamos a lado de ellos El otro va para allá El otro va para allá ¿Qué es esto? El choque Nos vemos el lunes Mira, hay una cosa que dice IWP Si, tú lo pones con A mí me lo llevo todo ahí No, está genial Yo puedo ir Me lo llevo todo ahí Me lo llevo todo ahí